y al fiscal especializado en investigación de violaciones a derechos humanos y desaparición forzada a efecto de esclarecer la aplicación ilegal cometida en perjuicio de Johan Neysen, integrante de la comunidad monomita y su retención en el Centro Integral Libre de Adicciones, Asociación Civil, con sede en la ciudad de Elicio, Chihuahua, así como al titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a fin de que se implemente el par de contingencia que procure la seguridad de las y los defensores de derechos humanos en el Estado de Chihuahua, como es el caso particular de Gavino Gómez Escárcega, en base a la siguiente exposición de motivos. El contexto histórico nos muestra una realidad, el desespero y las campañas de desprestigio a persona o grupo de personas dedicadas a la defensa de derechos humanos. Va seguido de acciones que ponen en peligro la vida de la persona que defiende derechos humanos y su familia. En virtud de circunstancias extremas y de campañas de desprestigio contra personas defendedoras de derechos humanos, es que 24 organizaciones y redes de derechos humanos presentamos desde marzo de 2016 ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, que permite la Secretaría de Gobernación, la solicitud de una alerta preventiva para personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua, por lo que el 11 de agosto de 2016 el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas decretó esta verdad y una vez que se realizó el diagnóstico sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se elaboró un plan de contingencia, el cual fue firmado tanto por el gobierno general como estatal en junio de 2017. A raíz de ese plan de contingencia se han elaborado diferentes acciones para promover la defensa de estas personas. Lamentablemente, a pesar de tener este plan de contingencia, las agresiones a personas defensoras de derechos humanos continúan cobrando vidas como la de Julián Carrillo Martínez, defensor de derechos ambientales en la comunidad de las coloradas de la Virgen del municipio de Guadalupe y Calvo. Por lo que hasta aquí dispuesto es que resulta de vital importancia señalar que a raíz de la denuncia pública realizada por Gabino Gómez Escárcega en torno a Menor, Nietzsche y Johan Nelson, quien fue privado de su libertad el pasado 5 de noviembre por cuatro sujetos que circulaban un automóvil de color gris en el exterior de su domicilio, ubicado en el campo Menorí 307. El citado defensor ha sido blanco de una campaña de desprestigio. El defensor de derechos humanos realizó una amonización para denunciar los mencionados hechos al fiscal de la zona occidente, los cuales le fueron proporcionados por la familia de la víctima. Recibió respuesta oportuna que dio como resultado el aseguramiento de Johan, quien se encontraba en calidad interna de un centro libre de direcciones en Benítez, Chihuahua. La campaña de desprestigio contra de Gabino Gómez, quien es uno de los más destacados líderes y defensores de derechos humanos en Chihuahua y del país, se ha hecho patente ante la declaración pública realizada por Raúl Aragón, esposo de la abogada de la familia LeBarón, quien a través de un video publicado en Facebook dedicó 20 minutos a denostar al mencionado defensor, llegando al extremo de afirmar que la mencionada denuncia de desaparición del señor Nelson fue un montaje. Esto no debe tomarse a la ligera y se estima que se debe realizar cuanta investigación sea necesaria para evitar todo tipo de acción que pueda generar cualquier tipo de riesgo o daño para Gabino Gómez y su familia. Gracias.